El fruto es un derramado, adicto solo hasta que Y se van a la fiesta, se van, porque no invitan, invitan a ver Y se van a la fiesta, se van, ya no se lo invitan, no invitan porque Porque se van, porque se van, porque se van La salva baila la cumplea, los sacos fijan el mar Y se van a la fiesta, se van, ya no se lo invitan, no invitan a ver Prometemos no llevar al mal, por favor es duro, comportarnos bien Porque se van, porque se van, porque se van ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué no invitan, invitan a ver? Prometemos no llevar al mar Por favor les juro, por favor darnos bien ¿Por qué se va, por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? No No Muchas gracias Ahorita me preguntaron Amén